Algo dedicado para el amor de mi vida La señorita Marihuana Pesa Estudio Ruzga Para Pone Marehuana Ese soy yo Ese guacho Pompas yo sigo de grifo Pompas yo sigo de loco Marihuana por la marihuana Me lleva paseando en las nubes arriba Siempre en mi vida Las 24 horas al día No me interesa si dicen Soy más loco toda mi familia Me gusta tu perfume Se penetra en todas mis personas Forja y prende rola Súbele a la rola Que se apestia mota toda la colonia Tengo los ojos bien rojos De donde no paro De donde le sigo grifando Enamorado, bien cautivado Desde que me acuerdo Siempre me has gustado Crucé mi sistema Verde, hermosa, hierba Hace su largo viaje De la sierra hasta mis manos También te disfrutan Varios locos de mi barrio Voy con el con policía Es pa' que tire un placazo ¿Qué más puedo pedir? Tengo mi gallo En mi familia Gente que estima Y los que no me quieren Pues que Dios me los bendiga Que sigan la pista Con todo mi cora Te dedico mi rol A ti, María Juanita Tengo mi laera lista El micro y la pista Y para concentrarme Si fumamos ese estudio Marihuana Marihuana, me gusta quemarte Con toda la banda Y que a todos nos hagas feliz Y en especial a mí Me sigas alegrando Todos los días voy a buscarte Aunque no quiera la policía Marihuana, me gusta forjarte Bañarte y fumarte Mi mundo se haga de todos colores Me gusta probarte de todos sabores En toda mi ropa Deje tus olores Desde que te tuve Me subes a tu nube Y floto entre ella Eres la planta más bella La que me relaja Ponex subele a las rolas Que ya me siento bien paga Le doble al cigarro Mientras cuacho forja al otro gallo Que el gallo lo quema Bien alegre mi sistema Va volando mi tatema Con mis ojitos de arroz Roramén y fuma, fuma Aunque nos pegue la tos Dis, dis, lov, dis, lov, dis, lov, dis, lov, dis, lov, that I'm feeling